¿De qué me sirve tenerte tan cerca y no poder tocarte? ¿De qué me sirve en el ar que tú vuelvas si no estás conmigo? Si con el tiempo que estuve contigo no fui ni tu amante Pero en mi pecho creció la ilusión, hoy se me hizo más grande Y aunque yo sé que tú solo me miras como un fiel amigo Quise brindarte mi fiel corazón, pero no lo quisiste Yo que de nada valió la intención, te burlaste y te fuiste ¿Será que a ti no te importa saber lo mucho que te quiero? ¿Y de qué me sirve que seas dueña de mis sueños? Si cuando despierto nunca estás aquí conmigo Quiero ser tu novio, pero tienes otro dueño Me toca aguantarme porque solo soy tu amigo La vista de estas y no me sirve, porque siento que hasta me causa daño ¿A qué querer un amor imposible? Si con el tiempo te viene el engaño ¿Y de qué me sirve que seas dueña de mis sueños? Si cuando despierto nunca estás aquí conmigo Mi compadre Carlos Isidro Y Jaiber Palacio ¡Gol! Y en mi pelaya Ego Arpere Rafa Bejarano Y el patrón del bien ¡Ginierazo! Y en Bogotá Carlos Marisaza Justicia José Lorenzo Zuleta Y V. Gustavis Vamos pa' Jamaica, brother No te imaginas como me sentí cuando me confesaste Eras feliz porque habías encontrado el amor de tu vida Sentí morirme de la decepción Que hasta pensé en odiarte Quise arrancarte de mi corazón No volver a mirarte Y hacer de cuenta que fuiste pa' mí Simplemente una amiga Me duele mucho tener que admitir Que solo soy tu amigo Y hoy con rabia me toca tirar Este amor al olvido He deseado suerte que seas muy feliz Que mi Dios te bendiga ¿Y de qué me sirve que seas dueña de mis sueños? Si cuando despierto nunca estás aquí conmigo Quiero ser tu novio Quiero ser tu novio pero tienes otro dueño Me toca aguantarme porque solo soy tu amigo La vida de estas y no me sirve Porque siento que hasta me causa daño ¿A qué querer un amor imposible? Si con el tiempo te viene el engaño ¿Y de qué me sirve que seas dueña de mis sueños? Si cuando despierto nunca estás aquí conmigo Oye, Quique Gallego Suénala Suénala ¡Gracias! ¡Gracias! Suénala